Hola, hola mis hermanos Y bien, sean bienvenidos al primer video del itinerario del 2022 En el cual yo los llevaré al Parque Diverraciones de Costa Rica Así que, let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y aquí señoras y señores es donde un chico demuestra su amor hacia esta chica haciendo lo posible por ganarse uno de estos peluches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno, uno! ¡Perdón! ¡Gracias! 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 Ay, 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 con una pistola, por Dios Ay, se cayó, por Dios Se cayó, por Dios Para todas esas películas, güey Para todas esas películas, güey Oiga No, yo quiero una película de esas Es para almohada Así es un pescado como este para almohada Oh, my God Oh, my God Por Dios Usted puede, viejo, yo confío en usted Fuego Ay, no Qué malo, papá Ahora sí Round 2, pero con mi hermano Oh, casi Tiene que bajar como el de abajo Sí, ya está No, sí, pero va a subir Y siento que la presión no es más No, hombre No, vale Sí, tiene más presión Sí Muy aguadita, ni la llegó ahí No, no Abajo, abajo Y fuego Hijo, ¿por qué le digo? Ya tenía Y que es mal Por Dios No puede ser así No puede ser cierto No puede ser cierto Esta es el por favor del mundo Y Y Casi lo logra Bueno Bueno, solo es uno Por Dios No puede ser ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¿Y luego de tanto tiempo en el parque de diversiones? ¡Ay! Señoras y señores No hay nada más placentero luego de una gran caminata en el parque de diversiones que una buena quedada en casa o mejor dicho regresar a casa y bueno si eres una persona de otro país y quieres visitar costa rica que esperas y visita el parque diversiones así si quieres divertirte de verdad ya que eres un visitante de costa rica y bueno no me queda más que decir que si les gustó este vídeo no olviden darle un buen like y un buen comentario al mismo y no olviden suscribirse y activar la campanita para más y lo más importante no olviden compartir este vídeo con sus amigos yo me despido hasta aquí que dios los bendiga chao pero